África, el segundo continente más grande del mundo, cuna de depredadores y animales salvajes. Pero este no es África. Nos encontramos en la región noroccidental de América del Sur, Colombia. Esta fauna está conformada por animales conocidos como los grandes de la selva y no solamente por su tamaño. Este apelativo hace referente a su impresionante físico. En el pasado se decía que sus cabezas quedaban mejor disecadas y colgadas en las paredes de los cazadores como trofeos, por ser uno de los animales más peligrosos y difíciles de cazar. Leopardo, león, elefante, búfalo y rinoceronte son conocidos como los cinco grandes de África, aunque hay quienes aseguran que en esta lista deberían estar los hipopótamos. No en vano, es el animal que más muertes humanas ha provocado en la historia. Hoy en día hay posibilidades de ver animales salvajes en diferentes escenarios, fuera de su hábitat. Estos cinco grandes son especies protegidas que gozan de buena salud en sus poblaciones. Contribuir de forma directa e indirecta a la conservación de la diversidad biológica, reproducción de especies y fomentar la investigación son funciones que se deben ejecutar en los diferentes escenarios donde se encuentran estos animales. A menudo, turistas y aventureros visitan África en busca de los cinco grandes. En Colombia contamos con ese privilegio. Hay un parque temático ubicado en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. En el parque se pueden observar desde avestruces, búfalos, tigres, elefantes y hasta los temidos hipopótamos. Y actualmente se calcula que, solo en los alrededores del parque temático, aún viven alrededor de 20 a 30 de ellos. Pese a su dulce apariencia, los hipopótamos son de los animales más peligrosos del mundo. Agresivos. Territoriales. Irresponsables de más muertes en África que ningún otro animal. Un macho puede pesar 4 toneladas, medir 5 metros de largo y alcanzar velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. Se pensaba que no sería muy probable para una especie exótica el reproducirse en abundancia fuera de su ambiente habitual. La verdad es que esto es cierto para la gran mayoría de las especies introducidas en otros hábitats. Pero en ocasiones, después de un periodo de adaptación, pueden lograrlo con gran éxito, reduciendo su riesgo de extinción. Los programas de cría en cautiverio ofrecen a menudo a las especies en peligro de extinción un ambiente seguro donde los biólogos les proporcionan el ambiente ideal para su recuperación y conservación. Los elefantes son los mamíferos terrestres más grandes de la Tierra. Estos voraces animales no duermen mucho y recorren grandes distancias en busca de la comida que necesitan para sustentar sus monumentales cuerpos. Estos suelen cubrirse la piel de polvo para crear una capa protectora. Sus orejas irradian calor para ayudarlos a refrescarse. Su trompa es en realidad una larguísima nariz que sirve para oler, respirar, beber y agarrar cosas, especialmente las que se pueden comer. Tienen dos protuberancias parecidas a dedos en el extremo de la trompa que les permiten agarrar objetos pequeños. Tanto los machos como las hembras tienen colmillos, con los que cavan en busca de comida. Los machos usan los colmillos para luchar entre sí. Pero el marfil también ha traído una violencia mucho más peligrosa. Muchos elefantes han sido abatidos para quitarles los colmillos. En la actualidad, este comercio es ilegal, pero no ha desaparecido del todo y algunas poblaciones de elefantes africanos siguen en peligro. El rinoceronte blanco. Desde sus orígenes no tuvieron enemigos naturales. Eran demasiado grandes y poderosos como para ser destruidos fácilmente. Pero hoy, los rinocerontes del mundo se enfrentan a una gran amenaza. El hombre. Estos son los mayores depredadores y la principal razón por la que están en riesgo de extinción. Los están dejando sin espacios y los poderes de este temible unicornio desaparecen a un ritmo acelerado. La mayor amenaza para la biodiversidad es la destrucción y la degradación de hábitats. Cada vez hay menos animales silvestres. Más de la mitad de los que existían hace 40 años han desaparecido. Cada especie es un universo diferente. Identificar su comportamiento, sus gestos, su actitud. Reconocer variaciones en su actuación habitual es la labor de las personas que diariamente dedican su tiempo a salvaguardar estas especies.